¡No! Espera Olis Espérame, estoy buscando... ¿Dónde está esta perra? ¡Ah, te encontré! ¡Hola! Olis ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde está esta weona? Saluda Hoy no he dicho nada, solamente partí grabando Vamos a tomar el que despego Mira, al de Harry Potter Al de Harry Potter Así que bueno, ahí les muestro cómo llegamos Esta es la plataforma, la otra vez que vine nos sentamos acá con mi amiga Y te perdiste a la mafia Y como una de las fumadoras Y aquí llegamos Yo traje el libro Traje la wea, es que era tiempo Veamos que hay espacio para nosotras ¿Hoy es tu primera vez? Sí, es mi primera vez Oh my god También te puedes mirar por ahí, mira Hola gente Hola gente del YouTube Oye, tengo una nueva amiga Y ya nos invitamos a todos nuestros panoramas Sí, tenemos muchos panoramas Así que van a ver mucho por aquí Oye, sorri por grabar cada rato Pero mira, tú estás conmigo Así que un rostro más Un rostro más Miren, aquí estamos viendo la carta Ahí, no sé si se nota Ahí Qué coche tu madre Qué coche tu madre Bueno, ahí está Ah, les voy a mostrar, les he mostrado a Capo Bueno, ahí está su Hell Week Ahí donde jugaban... ¿Cómo se llaman? ¿Quidditch? No ¡Quidditch! ¡Quidditch! Muy bonito Precioso Divino Ah, como dijo la Betty Oye, ¿tú qué casa eres? ¿Tú qué casa eres? Dos 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 ¿Qué es una Slytherin y una Ravenclaw juntándose? Como que es muy probable que sean amigos o... ¿Qué se siente? ¿Cuándo descubriste que era ahí Slytherin? En la Comic Con ¿Cuidaste la Comic Con? En la Comic Con Tengo fotos, tengo fotos, tengo herencia Oye, yo creo... Vamos a dejar esta acá Nos la esperamos Ah, miren nuestra mesa Qué hermosa, qué preciosa Qué preciosa Divino Yo no sé qué hago con una Slytherin Yo soy Ravenclaw Es una falta de respeto Ah, no Esto es bonita Miren, sí, esta hueá siempre parte grabando antes Pero miren, qué regio Miren, miren eso Una poción multijugo Maravilloso Esta poción multijugo es como para que te transforme en una influencer, la verdad Sí Que llevan los millones Miren el cupcake, qué hermoso de Slytherin Sí Miren, perdón, se me había olvidado mostrarles que tenía mi súper varita lápiz de Harry Potter Y traje mi libro también porque fui fanática Bueno, ahora sí vamos a comer y luego hablamos con ustedes porque tenemos que ponernos al día porque literal esta es nuestra primera salida juntas Es nuestra primera, no la última, pero sí la primera La primera de muchas No es primera, sí es segunda Y la segunda sí tercera No puedo ser La poncha era de torre Era de torre Y la de ella pasó para acá después Miren lo que tengo Un café Un café gratis Ah, diciéndolo en toda la plata Miren aquí nuestra amiga estrella Mira, te fuimos a la cafetería Harry Potter Fuimos a comer papá Pacheco Te fuimos a comer papá Pacheco Y ahora te estamos tomando café El postre Así se hace Así se hace ¿Quieres salir? Saluda Este es para mi canal de YouTube ¿Cómo te llamas? Armando ¿Qué signo eres? Pisces Yo puedo ser tu Betty ¿Mi qué? Betty, por Betty la fe, si tú te vas armando Dios mío ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Melani Melani ¿Qué signo eres? Acuario Acuario Ya, ahí no Amigos, salgan ahí Ahí no es Ahí no es ¿Y tú qué signo eres? Tauro Por eso nos llevamos bien Yo también soy Tauro Ah, ahí es Tauro Yo dije Empezaba esta relación Y nunca dije Nunca le pregunté qué signo era Yo así Pero Te ingeniero la quiero Ahí hay algo Mira Lo que hay Mira Ya, nuevamente estamos juntos Hola Porque nos invitaron a conocer ¿Cómo se llamaba este? Retrovisión Este espacio de retrovisión Y esta es como Lo mejor del mundo Lo mejor del mundo Esto es lo mejor No, 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 pero esto Es como el backstage Del Pato Roldán Miren, vean Que... Imagínate ser así hermosa O sea I can't Acá tiene otro parecido Mira, igualita A ver, ponte así Igual Igualita Que precioso Que precioso Que precioso Que precioso Los lentes No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 Oye Oye, miren Me van a aprovechar de hacer La revisión de los ojitos Así que Les voy a mostrar después Si es que tengo que ocupar Lentes o no Oye No 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 Seca una foto Ahora sí Bueno, continuamos acá Ahí Hola Aquí estamos Hola Aquí estamos Sí Volvimos con esta gente loca Bueno, la amo Si cayó que hiciese Pero no pudiese Chau 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 Chau